hola buenos días qué tal los ánimos qué tal los ánimos así como como que se acaban de levantar así bien pero sólo una vieja de la pestaña o sea que como 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 los pies que un pie izquierdo el pie mire la mire la amelie esta es como más pero está bien rebelde o sea que las cejas tienen que penarse también ustedes acomodarse nosotros nada bueno yo sí a veces pero obviamente yo no tiene para cabeza ante una chicha más peluda que la otra también los abacos también los abacos lo que yo hago en la mañana es cuando me pongo crema así como ahí se peina cierto ahí se aprovecha de peinar yo la verdad yo creo que me pudiera quedar ahí todo el día leyendo todo yo vi que estaba pero viendo el vídeo de los mayas yo yo te vi que estaba sentada ahí como que estaba viviendo en en el en el tiempo de los mayas escucha 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 la m le dicen el cumpleaños de alguien el mío le rápido el cumpleaños de alguien más no sólo el mío mire tómenme una foto para para subirla ya en septiembre pero que te ofrece no sé yo pensé que te iban a dar algo dale pues pero quita la mano porque se miraba como que bueno entonces la vas a publicar el día de tu cumpleaños va no ustedes la van a publicar más a ver vamos a ver estamos en julio le voy a contar la historia vaya como aquí es barra libre todo incluido bebidas alcohólicas y todo aquí si te pegan va porque si van cargados de alcohol porque si me pide aquí se anda con cosas y aquí si pega porque hiciste lo aquí si dan tequila puro para eso que andas aquí que dicen que es bueno ajá sapo aquí lo pusimos también viento a la clínica para la cosa pasiva que anduvieron que anduvimos aquí el sapo también medio medio así porque nada casi como esta bicha peorcito porque se apuntaba peor porque sapo no era la garganta que era fiebre y calentura pero que era era como dengue algo así van a la vez pero quiero que nada no era la garganta va pero no era la garganta era algo más más serio pero es y los tiró bastante pero no había enfermo que ese sí andaba con fiebre y todo entonces le habíamos dado bueno hay una señora que nos encontramos dijo nombre tequila de él le dijo que eso lo va y entonces le decimos le dimos como cinco tequila eso recomienda entonces y se quedó después va se quedó en una hamaca y quedó dormido de bolo que estaba bueno ya cuando veníamos saliendo ya como a las 4 4 y media que venía muy alto por afuera empieza un bolo con una mujer a hacer show como que se habían peleado algo así y los y un amigo también al bolo traía en silla ruedas como que lo querían ya sacaba venía un amigo y venía a la mujer de él entonces entonces venía diablo te portaste mal ayer diablo te portaste mal diablo te portaste mal diablo entonces lo traía de camisa roja por ahí venía venía en la silla rueda y repente se paraba y lo traían como cinco seguridad ya cada de los que trabajan acá en chaja y entonces y empiezan a discutir con el baile empieza a discutir con de seguridad hay que dejar una pregüe que el que como decía el jalisco no sé que decía de los carteles de los cárteles y como que les acaba eso acá aquí que no sé que no sé cuánto pero así como los mareros amenazaban allá allá va él amenazando también así con los cárteles nada bien bien tomado y ese caía y así y era gordito así pero gordito no gordo sino como julio gordo pero pero con cholo entonces empezó a pelearse con de seguridad les daba trompones y todo la cosa sangra uno y el otro como trabajaba aquí va como trabaja aquí sólo se quedaba así como como que no puedo darle pero quisiera va pero por el trabajo no sólo aguantaba había un seco como habían seco como hilo a ese sí le dio me pero 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 bueno la cosa es esto va que nosotros vimos el espectáculo así y nos queda hasta la vez que está grabó un pedacito y entonces dijimos que dijimos entre nosotros para que dijimos qué vergüenza lo que causa el alcohol y así va pero así pero así 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 qué vergüenza lo que causa el alcohol cómo viene cómo viene la gente a hacer estos espectáculos lugares públicos y no el mismo día salió aquí nosotros vamos para el xochimilco y empieza este contigo a hacer allá que dramatizar ese mismo día nosotros nos fuimos para el xochimilco y allá van y hacen el gran el futuro y van a hacer el espectáculo allá venenos cortamos literalmente nos hicieron sacados nos llevaron hasta el microbus y nos decían váyanse de aquí que no queremos que hagan estos espectáculos aquí y yo con la gran vergüenza por culpa del diablo a eso y le preguntaba en dónde son ustedes del salvador y hacían así ve qué vergüenza eso sí fue la de las más de la vergüenza más grande que he pasado yo en mi vida vamos los locos están por acá las logras creo que están por acá aquí están fotos también los llevan a tomar pero después las compran por favor las compran porque si no lo que todo define aquí van a empezar a saltar nunca había visto de bien de tu vida así en persona que vaya en persona se dice en persona no 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 cuando vas en persona la expresión es no en vivo diferente en vida pero en vida en carne propia no 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 tampoco a repropia también se usa y ahí va a llevar a llevar a través de salto es que sólo cuando les pitan que salta Como que un chucho Vamos a ver Vamos a ver si se alcanzan ¿Dónde están los niños? 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 No 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 No, pero tiene razón Porque nosotros caminamos Y nosotros caminamos Obviamente descansa Y cómo se impulsa Si ellos van recto va Ajá Con la cola no llevan la cola No, no llevan la cola así No, no llevan la cola así Ya va a ver ¿Cómo no? Siempre me trae recuerdos de muerte Pero no pasa nada ¿Y por qué? Es que a mí me da vuelta A mí me da vuelta Y me manda O sea Este hogán No da miedo Pero marea No, es que mira vaya No se va Es que yo no termino de entender por qué Vaya, la cosa está así Está pachito No es que no le tengo miedo Ajá Pero la cosa está así La piscina Llega hasta por aquí más o menos Cuando uno cae Pero lo que pasa es que cuando yo vengo Como es encerrado y todo Entonces es como una espiral Una espiral Y a mí en el transcurso me da vuelta Ajá Una vuelta como vuelta de gato Entonces caigo de cabeza Entonces caigo de cabeza Entonces cuando yo quiero nadar para arriba Según yo Porque como vengo desorientado Por todo el montón de vueltas Yo estoy nadando Pero en lugar de nadar para arriba Como estoy así Estoy nadando para abajo Entonces por eso es que No, si está pachito No tan grande no nos gusta No, es que no asusta Lo normal Pero yo no sé por qué yo caigo así Porque la mayoría de gente cae así Y cae así normal Yo creo que la vas a regar vos también Es por mi cabeza Es que todo cae normal Rebotamos Rebotamos Si Es fuerte de nosotros Es fuerte de nosotros Es tan rápido de la puerta Es como lo normal No es tan ¿Literal en todo? Si Y en el transcurso del tobogán Hay también cámaras Y va tomándole fotos Ah, ¿vamos a tomar fotos? Si Ya me imagino de la cara Y que mire La bifi Cuando va en el tobogán No va como a decir Que ya voy a llegar a la salida Y voy a... Tengo que caer bien No más pensando Fíjese que Las dos veces Las dos veces Que me tiré La otra vez que vinimos Si venía pensando en eso Hoy si no me va a pasar Pero siempre me pasaba Dos veces me tiré Y las dos veces Siempre me pasaba Ay, pero no pasa nada Ahí están los salvavidas Que me salvan la vida Pues sí Solo que cuando están chambeando Los dejan morir a uno Pues no pasa nada Pero si ustedes estuvieron ahogando Se dejara que le cierran con la boca Como M Como M Yo creo que sí No sé si Que me estaba ahogando Para que me sacara el muchacho Pero no me dio tiempo Que puro chuchillo No es que me da risa Ve que Choco se preocupa por la Carmen Porque ayer hasta fue llamada al señor Y le dijo Mire la saca Le tiré este bolado Porque ya se va a pasar Ah, no, sí, andaba bien preocupado Yo ayer lo veo bien así ahora Sí Más que hoy venían juntitos Sí Y mire No, ya de día vienen así Como que venían Ya, ya amistad de nuevo ¿Sí o no, Heidi? ¿Sí o no? No, no va bien Sí Era arrancar el Choco Una tregua Tregua No, pero esa tregua Como que va a llegar a algo más Ajá Como que va a llevar a Va a llevar a que nazca de nuevo Ah, otra vez Ahora sí se están llevando